Hola. En esta lección, vamos a trabajar en un presupuesto maestro, y vamos a comenzar con el presupuesto de ventas aquí. Vamos a tener nuestra información en el lado izquierdo, y luego vamos a ingresar esa información en el área azul. Aquí, el presupuesto maestro puede ser un poco intimidante debido a, 1, la cantidad de información que se da en un problema como este, y 2, debido a la cantidad de información que tenemos que ingresar puede ser muy grande. Sin embargo, si lo hacemos básicamente por partes, paso a paso, y hay un proceso paso a paso en orden y orden en el que tenemos que hacerlo, pero, básicamente comenzando, por supuesto, con el presupuesto de ventas. También quiero señalar que vamos a hacer un presupuesto maestro, y estamos pensando en las empresas manufactureras, y la razón de un presupuesto tipo empresa manufacturera es a menudo porque es el tipo de presupuesto más grande en el que vamos a tener que pensar, porque vamos a tener que pensar en las compras y el inventario. Así que, obviamente, si estuviéramos trabajando en algo, si tuviéramos un presupuesto para algo que no fuera una empresa de fabricación, entonces todavía tendríamos un presupuesto, pero eliminaríamos, por supuesto, muchas de las cosas de fabricación, probablemente un tipo de presupuesto más simplificado. ¿Bien? Entonces, lo primero que tendremos en nuestra información es que queremos saber dónde estamos en un momento en el que va a ser el presupuesto. Así que vamos a presupuestar para, en este caso, julio, agosto y septiembre. Así que ese será el tercer cuarto. Y la información que generalmente vamos a necesitar para presupuestar hacia el futuro es que vamos a necesitar lo que sucedió, básicamente, en el pasado, y vamos a necesitar algunas reglas generales en términos de cómo vamos a presupuestar. Así que primero tenemos lo que sucedió en el pasado, así que eso va a ser, por supuesto, el balance a partir de 630, así que esos van a ser nuestros números iniciales con los que vamos a empezar. Y luego vamos a usarlos, por supuesto, para presupuestar el futuro. Así que el balance va a estar aquí, y luego un problema como este generalmente tendrá mucha otra información miscelánea, incluyendo cosas como lo que creemos que van a ser nuestras ventas, y nuestras políticas en términos básicamente de nuestras colecciones y cosas así. Así que revisaremos estas cosas a medida que trabajemos en el problema según sea necesario. Hablaremos sobre dónde generalmente van a estar en un problema, así como dónde podríamos obtenerlos en la vida real. Así que un presupuesto va a tener que empezar básicamente con las ventas, y eso es porque todo lo demás se va a generar a partir de eso. No podemos presupuestar nada más hasta que sepamos cuánto vamos a recibir en ventas. Así que ahí tiene que ser donde empezamos. Y gran parte de los presupuestos de ventas se te van a dar cuando te encuentres con un problema. Así que aquí abajo, en este problema, tenemos nuestro julio, agosto y septiembre. Así que estamos tomando julio, agosto y septiembre, y no, muchas veces estos problemas tendrán básicamente números del tipo junio y octubre, porque vamos a necesitarlos para hacer algunas de nuestras estimaciones. Así que recuerden que estamos trabajando en el tercer trimestre, julio, agosto y septiembre, y vamos a dar datos para antes de ese momento, posiblemente después de ese momento, para ayudarnos con partes del presupuesto a medida que avanzamos. Y entonces nos están dando básicamente las ventas en unidades aquí. Así que recuerda, vendemos cosas. Vendemos inventario. Si quieres hacer algún tipo de widget que estamos vendiendo, está bien. Estamos haciendo algo y vendiéndolo. Este es el número de unidades que vamos a vender, y las vamos a vender a 24 dólares, así que eso se va a dar en el problema en la vida real. Por supuesto, tendríamos que proyectar eso de alguna manera, y eso sería parte del proceso del presupuesto, pero cualquier tipo de problema al respecto generalmente se va a dar dentro del problema. Así que 20.006, 19, 6 y 20.001, así que vamos aquí. Voy a poner esos números aquí. 20.006, 19, 6 y 20.001 aviso, no estoy poniendo una coma allí ni nada. Por supuesto, estoy formateado. Las ventas ya se están formateando en términos de número. El formato va a resumir eso diciendo que es igual a su M, y solo voy a sumar eso hasta 26 más los 19, 6 más los 20.001, y va a sumar un total de 60.000 gratis para el tercer trimestre. Ahora son unidades y vamos a hablar ahora de la cantidad en dólares, que será 24, que es por cuanto las vendemos. Por lo tanto, vamos a multiplicar esto ahora. Entonces, 20.006 unidades en julio por 24 dólares serían iguales a 20.006 por 24, y entra donde dije eso. Probablemente pensaste que iba a hacer eso en mi cabeza allí. Pero no, iba a hacerlo. Vamos a hacer eso aquí. Digamos que esto es igual a las 19.006 unidades que vamos a vender multiplicadas por los 24 dólares por los que las vendemos. Y eso nos dará los 470.400 y luego, en septiembre, diremos que esto equivale a 20.001 veces los 24 dólares por los que los vendemos. Y esta es la cantidad de unidades que vamos a vender. Y ahora vamos a resumir las ventas en dólares que creemos que vamos a tener. Así que esto va a ser igual a la suma de y fíjate, a veces trato de formatear eso. Podríamos formatearlos en términos de dólares aquí también, solo para que podamos ver el hecho de que cuando estamos separando unidades de dólares, lo que puede ser un poco confuso en este tipo de problemas. Muy bien, el segundo paso es hacer el presupuesto de producción y podrías estar pensando, bueno, ¿cuántas unidades vamos a producir que produzcan? Eso es lo que nos va a decir el presupuesto de producción. Y podrías estar pensando, bueno, ya lo descubrimos, ¿verdad? Vamos a, vamos a tener 60.003 en ventas. Vamos a tener que producir esa cantidad a lo largo del trimestre. Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que ya tengamos algunas unidades a mano, y es posible que queramos tener un colchón, básicamente, para tener algunas unidades adicionales. En caso de que vendamos más de lo que pensábamos. No queremos quedarnos cortos en las ventas. Así que vamos a empezar con las unidades presupuestadas para cada mes. Y, por supuesto, ya hemos calculado esos números. Esos números van a igualar los 20.006 de julio, y luego para agosto, tenemos los 19.6. Voy a seleccionar la pestaña para ir a la siguiente venta. Y septiembre es el 20.001 y eso, así que estamos bajando esos números. Así que, por supuesto, esta es la cantidad que creemos que vamos a vender. Así que eso es con lo que vamos a empezar. En términos de cuántos creemos que vamos a producir, luego vamos a, vamos a tratar de decidir. Básicamente, ¿queremos un equilibrio final en el presupuesto? Es decir, ¿queremos trabajar en el presupuesto que tendrá algunas unidades adicionales sobrantes después de que vendamos nuestras 20.006 en inventario, en caso de que nuestras ventas sean mayores que eso? Entonces, ¿cómo llegaríamos a ese número? Vamos a tener que desplazarnos hacia abajo, y ver que generalmente se dará dentro de los vatos. Por lo general, eso es como una política que tendremos dentro de la empresa que dice, ¿cuánto queremos en el inventario final? Y en este problema, dice que los productos terminados indios representan el porcentaje de las ventas unitarias esperadas del próximo mes. Lo que eso significa es que, básicamente, queremos predecir las ventas unitarias del próximo mes, y tener un inventario final de productos terminados igual al 80% del próximo mes. Así que ese es el tipo de colchón que queremos a finales de mes, en caso de que las ventas sean más altas de lo que esperábamos. Y esa es una variable bastante grande. Así que vamos a decir entonces que el mes que viene podemos pensar que vamos a empezar con las ventas presupuestadas del mes que viene para julio. Así que para julio, estamos pensando en las ventas de agosto en el próximo mes. Así que ese sería el 19-6. Así que estamos pensando en el 19-6 y luego vamos a decir que vamos a tomar el 80% de eso para que sea nuestro colchón. Así que va a ser el punto 8. Si queremos convertirlo en un porcentaje, podemos ir a la pestaña Inicio, podemos ir al grupo Alineación y podemos ir al porcentaje. Por lo tanto, vamos a decir que vamos a igualar el 19-6. Esas van a ser las ventas del próximo mes, multiplicadas por el 80%, así que eso es lo que básicamente queremos tener a mano a finales de julio. Eso todavía está disponible, después de las ventas de los 20.006 vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a decir, bueno, para agosto, vamos a decir iguales, y tomamos las ventas de septiembre. Queremos tomar las ventas del próximo mes, de acuerdo con nuestra regla, por el 80% y vamos a decir que el 80% hace que eso sea un porcentaje y multiplicar eso para que del próximo mes se multiplique el 80% que creemos que queremos a finales del 16 de agosto, 1080 unidades sobrantes de acuerdo con esta política. Y entonces podrías estar diciendo, bueno, ¿qué pasa con septiembre? ¿Por qué? Porque, obviamente, nuestro presupuesto de ventas solo llega hasta septiembre, y esa es una de esas áreas en las que el problema va a tener que darte algunos datos más en términos de, bueno, ¿cuáles creemos que van a ser las ventas presupuestadas para octubre? Que está fuera de nuestro trimestre para el que estamos presupuestando, pero lo necesitamos si esta es la política. Así que vamos a tener que bajar a nuestros vatos, y es por eso que nos da este número de octubre aquí. Y vamos a decir que 20.006 es lo que creemos que es octubre. Así que vamos a tener que multiplicar eso por el punto 8, el número del saldo final, y vamos a tomar el porcentaje de eso, y luego multiplicarlo. Así que obtuvimos los 20.006 veces el 80% y entramos en bien, así que ahora solo hemos ingresado algunas etiquetas aquí. Así que tenemos la proporción, tenemos el inventario final del presupuesto en unidades. Recuerde, estamos hablando de unidades en lugar de dólares. Tenemos que tener eso en mente a medida que avanzamos en esto, y luego lo sumaremos. Por lo tanto, las unidades requeridas de producción disponible, van a ser iguales a las unidades de presupuesto. Esta es la cantidad que creemos que realmente vamos a vender en julio, más el colchón, lo que queremos que nos quede en el inventario final. Así que vamos a vender 20.006 y queremos 15.680, en el almacén a finales de julio, por si vendemos más y está listo para agosto. Así que vamos a pulsar Tab. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Puedes copiar y pegar la fórmula. Sin embargo, solo voy a calcularlo unas cuantas veces para que podamos ver ese cálculo. Así que va a ser la cantidad que vamos a producir, más la cantidad que queremos en el inventario final, es igual en septiembre. La cantidad que vamos a producir en septiembre, más la cantidad que queremos en el inventario final. Bien. Y ahora se podría pensar que hemos terminado con eso, pero ahora esto es lo que tenemos que producir. Y si estuviéramos empezando en la zona cero, ese sería el caso. Sin embargo, yo. Probablemente ya tengamos algunas cosas en el almacén. Así que ahora que sabemos cuántos queremos producir si no tuviéramos nada, ahora tenemos que restar las cosas que ya están en el almacén. Bien. Ahora bien, este número puede ser un poco complicado. Nótese que puse la redacción aquí menos inventario inicial. Así que esto es lo que ya está en el almacén. Podría ser un poco complicado obtener algunos de esos números, dependiendo de cómo se configure el problema, notamos que si saltamos a agosto, podemos ver que bueno, si el inventario final que queremos tener es de 15, 680, a partir de finales de julio, entonces si todo va según lo planeado, entonces el inventario inicial de agosto será igual a ese número. Entonces, sabemos que ese va a ser el caso si, si vamos a terminar con 15, 680 en julio, entonces vamos a comenzar en agosto con 15, 680 de acuerdo con el plan. Y, por supuesto, si vamos a terminar en agosto con 16, 080, entonces vamos a empezar en septiembre con iguales a estos 16, 080. Y así lo tenemos. Ahora, por supuesto, ¿de dónde vamos a sacar este número inicial? Porque, una vez más, no tenemos la información inicial. Van a tener que proporcionar eso de alguna manera, de una manera que a menudo se proporcionará en muchos problemas. Obviamente, si pudiéramos mirar el presupuesto del período anterior para ver eso, o ver los números reales en el balance. Podemos ver aquí que tenemos productos terminados de esto, 325, 540, aquí eso está en dólares. Sin embargo, fíjense que el balance, por supuesto, está en dólares. Si pudiéramos dividir eso por el costo por unidad, entonces eso nos daría el número que queremos aquí. Así que podríamos intentar eso, y si nos desplazamos hacia abajo, vamos a decir que la corrección de costos, el costo por unidad, es de 1950 en dólares. Así que podemos, podemos calcularlo de esa manera. Podemos decir, bueno, esto va a ser igual a los productos terminados de 325,540, dividido por el costo de 19 dólares con 50 centavos significa que tenemos 16, 694, aquí. También quiero tener en cuenta que podría haber algunos problemas de redondeo en estos problemas. Así que fíjate que este que estoy redondeando al dólar, y realmente tiene algunas bragas allí. Sin embargo, estamos presupuestando, por lo tanto, ya sabes, es una estimación de todos modos, por lo que el redondeo de un dólar no va a afectar el presupuesto de manera material. Por esa razón, no creo que usar centavos nos vaya a ayudar mucho a tomar decisiones. Así que vamos a redondearlo. Deje que Excel lo redondee. Ten en cuenta que cuando está utilizando un cálculo que tiene un número redondeado en Excel, en realidad usa el número real que es este número, está esta proporción, aunque solo muestre un número redondeado de 16, 694, así que siempre tenga eso en cuenta cuando esté trabajando con la celda de Excel, porque eso podría volverlo loco si los cálculos están un poco fuera de lugar, y estás pensando, ¿por qué? Así que ahora vamos a restar esto. Así que ahora tenemos, esto es lo que necesitamos producir si no tuviéramos ninguno a mano, pero menos tenemos unidades a mano. De esto, por lo tanto, solo necesitamos producir 19, 586, vamos a hacer lo mismo aquí. Esto equivale a los 35.680 que necesitaríamos producir en agosto si no tuviéramos ninguno a mano. Pero sabemos que vamos a tener 15.680 a mano, por lo que solo tenemos que producir 20.000 si todo va según lo previsto. Y luego, aquí en septiembre, vamos a decir, bueno, esto es 36.580, ¿cuánto tendríamos que producir si no tuviéramos ninguno a mano? Pero estamos planeando tener 1680 a mano a principios de mes y, por lo tanto, no necesitamos producirlos. Así que estas van a ser las unidades que se van a producir. Podríamos resumir eso para el trimestre, podríamos decir que esto es igual a la suma de las unidades de julio, agosto y septiembre. Sumarían las 60.086, así que echen un vistazo a este cálculo. Vas a ver esto de diferentes maneras, unas cuantas veces diferentes. Vamos a hacer lo mismo cuando empecemos a calcular los materiales. Entonces, cada vez que pensamos en cuánto vamos a necesitar en términos de presupuesto, vamos a decir, bueno, ¿cómo sabes cuánto van a ser las ventas? Vamos a necesitar eso. Y luego vamos a añadir, cuánto creemos que debería ser el inventario final, cuánto colchón queremos sobre el precio de venta o, en el caso de los materiales, sobre la cantidad que vamos a utilizar. Y si sumamos esas dos cosas, eso nos dará la cantidad que necesitaríamos producir si no tuviéramos nada, a mano al comienzo del período del mes en este caso. Y luego restaremos la cantidad que realmente tenemos a mano, y eso nos dará la cantidad que, en este caso, hay que producir. En el caso de los materiales, la cantidad que habrá que comprar. Ahora que sabemos cuántas unidades necesitamos producir, la próxima vez pasaremos al presupuesto de materias primas. Y por supuesto, el presupuesto de materias primas, recuerden las unidades, los aparatos que estamos produciendo van a estar hechos de materias primas. Entonces, estamos produciendo como guitarras, entonces la guitarra es un todo. La cosa, la materia prima, que es como la madera y el pegamento, y lo que sea que vaya a entrar en ella. Así que ahora que tenemos las unidades que necesitamos producir en total, en total, ahora tenemos que pensar, bueno, ¿cuántas cosas necesitamos comprar en términos de materias primas? Yo.